Contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta en mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Seguimos en 678 este 4 de febrero de 2013 donde alguien se adecuó pero para el otro lado estábamos hablando con Pimpi Colombo justamente acerca de esta historia y Pimpi quiere graficar literalmente esto que estábamos comentando antes vamos a ver si la cámara es capaz de registrar una imagen tan brutal como la del gráfico en todo caso que no te tiemblen la mano Pimpi Colombo por favor para mostrarlo y contarnos de qué se trata que bajen el aire acondicionado no, no, no acá se ve que del total de dinero involucrado el 95, casi el 96% de la plata se la quedan los bancos la pelota colorada es lo que se queda en los bancos ahí está, la porción de pizza ínfima esa que es media porción no es menos de media que es un 4,3% se reparte como muestra el rectángulo de al lado o sea, el 89,7% se lo llevan los honorarios de abogados y el 10,3% los consumidores que con mucha suerte leyeron el édicto se enteraron que ellos podían vos sabés que la ley de defensa del consumidor dice que en estos casos de acciones colectivas vos podés decir, no, a mí no me interesa ese acuerdo a mí no me representa así como las asociaciones pueden representar en principio a todo alguien que no esté de acuerdo no le convenza puede decir, yo no yo voy a ir por mi cuenta yo voy a hacer mi reclamo por mi cuenta pero resulta que acá hay una restricción de ese derecho en estos acuerdos cuando le ponen un plazo de 60 días también para retirarse del acuerdo del que nunca se pudieron enterar que se había hecho que se había hecho se hace complicado por supuesto que uno piensa que todo está vinculado la presidenta convoca a que la fíjate vos, desde que asumen en el segundo mandato la presidenta convoca que las empresas mejoren su competitividad como parte de un proyecto de país donde todos tenemos un rol que cumplir pero claro la presidenta justamente se referirá a que ninguna empresa tiene derecho a quedarse su rentabilidad no puede estar fundada en quedarse indebidamente con un recurso que les pertenece a otro y nosotros en nuestro modesto rol decimos que tampoco ninguna asociación tiene derecho o sus profesionales a quedarse con un recurso tan groseramente diez veces lo que reciben un conjunto enorme de consumidores que son perjudicados y por supuesto uno se pregunta ¿qué es lo que está escondiendo esto? acá hay dirigentes de partidos opositores al gobierno ¿qué hacen? ¿recogen esta plata y con eso financian sus carreras políticas? ¿de qué se trata esto? ¿o son simplemente negocios individuales? poner un manto como si defendieran a los consumidores para hacer negocios particulares un grupo de abogados y la justicia también ¿cómo es que algunos jueces están actuando de esta manera? todo esto nosotros vamos a seguir investigando lo vamos a convocar otra vez al consejo asesor de la conducta ética de la asociación nosotros hemos tenido que enfrentar el año pasado en el mes de septiembre un escándalo por parte de la dirigente de esta asociación diciendo que que el licenciado Moreno que esto que aquello y en realidad lo que uno se pregunta es ¿será que le molesta tanto un consejo asesor sobre la conducta ética de las asociaciones porque no quieren que nosotros que la gente se entere que hacen esto? les van a hacer perder una fuente de trabajo Pimpi yo sé que Mariana quería hablar del rol del Estado en esto tanto como Cinti como Dante Palma pero ocurre que para hablar de herencia de los 90 y esas cosas tengo una propuesta para hacerles porque hay un pluralista ciertamente que recibe el apoyo de otros demócratas estoy hablando de cómo se dan las barajas un caballo De la Sota Longobardi lo que quieran De la Sota un pluralista de Clarín el apoyo de Longobardi el pluralismo en versión Clarín De la Sota trastabilla ante la contundencia de los hechos y la transmis del sub-20 de anoche emotivo empate entre Perú y Chile dio cuenta de un hecho gravísimo lo que no quiero es un gobierno donde solo uno hable necesitamos muchas voces no una sola el cordobés es un ciudadano libre que quiere realmente que se respete su libertad su libertad de decidir su libertad de elegir y el respeto por esa libertad es fundamental una polémica en Córdoba porque el gobernador de la Sota ya cerró clausuró tres antenas de la televisión digital este sistema de televisión que es gratuito y que permite a cualquier persona acceder a una larga lista de señales si no existe la televisión digital ¿qué alternativa tienen los vecinos para poder informarse con una variedad de señales? y la única alternativa que tienen es pagar cable visión que son 170 pesos por mes ¿los canales de aire de Córdoba llegan aquí? no, ningún canal de aire de la provincia de Córdoba llega si no está la televisión digital hay que pagar para ver televisión si, sin ningún lugar a dudas está jugando mejor Chile estamos en Deporte B la serial deportiva de la televisión digital abierta abierta y gratuita para todo el país viene el centro muy cerrado de Rabuela la televisión digital abierta que lamentablemente no pueden cordobeses porque se los ha censurado necesitamos muchas voces no una sola la macrista Laura Alonso reclamaba el fin de 678 y el aliado de Macri de la Sota se lo concedió en lo que respecta a Córdoba la diputada macrista Laura Alonso cuando Macri sea presidente no existirán ni la cámpora ni batallón militante ni 678 el cordobés es un ciudadano libre que quiere realmente que se respete su libertad su libertad de decidir su libertad de elegir cada vez que en 678 hay un programa que es importante para cosas está interferido se interfiere la señal a quien le va a dar se interfiere la señal partido de fútbol boca arriba casi no lo ve turismo carretera casi no lo ve y el respeto por esa libertad es fundamental el directivo de Clarín Adrián Suar volvió famoso este verano el término acting y de la Sota y su entrevistador de hoy Longobardi son campeones en la materia mucha gente no dice lo que piensa por temor a represalias con una libertad de expresión que está definitivamente en riesgo mucho miedo en la gente mucha gente a opinar o hablar libertad de expresión eventualmente amenazada pues bien esta mañana Longobardi entrevistó al político de Clarín y pese a gozar de la más absoluta libertad de expresión ni una pregunta le hizo sobre la censura en Córdoba en sintonía la CIP y ADEPA aún no se expresaron y si consumís medios hegemónicos nada sabrá sobre la solicitada condenatoria solicitada de los medios censurados por de la Sota frente a la clausura de las estaciones transmisoras de televisión digital abierta TDA por parte del gobierno de la provincia de Córdoba expresamos nuestra profunda preocupación pues consideramos el hecho como un grave ataque a la libertad de expresión el gobernador de la Sota lo que hace es un acto de censura un acto de profundo ataque a la libertad de expresión clausurando las antenas de TDA que permite a miles de cordobeses y cordobesas poder acceder a los medios en forma gratuita pero a pesar de la censura de la Sotista de Cablevisión que no sube Telesur y CN23 a su brilla analógica y de las cautelares de Clarín dictadas por jueces invitados por Clarín a Miami en modalidad todo incluido Reporteros Sin Fronteras ubica a Argentina por encima de Chile Brasil Perú y Colombia en lo que a libertad de expresión se refiere Reporteros Sin Fronteras por la libertad de información Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013 A ver, a ver quién está primero Finlandia Claro Países Bajos Segundo Tercero Noruega Argentina 54 Chile 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 60 Chile Puesto 105 Perú 108 Brasil Y Colombia ¿Y Colombia dónde está? Ah, 129 Colombia Hace ya una punta de años José Manuel de la Sota se colgó de la candidatura de Antonio Cafiero para la derrota en esa interna del partido justicialista que llevó a la presidencia después de haberse colgado desde lugares tan inoportunos ¿Qué buscó un candidato como de la Sota con este tipo de cosas abiertamente goles en contra Diego, ¿no verdad? A ver, en términos políticos para este año para este año electoral y tratar de posicionarse en las elecciones ahora de medio término como un posible candidato O sea, como un enemigo del gobierno más que como un candidato tiene un problema que es que él llegó a la gobernación con por lo menos la mitad de los votos del Frente para la Victoria divididos no sé qué va a pasar con de la Sota el voto peronista o el voto kirchnerista yo creo que lo estamos debatiendo ahora en Comuna que es Comunicadores Argentina para tratar de hacer un comunicado porque hay 500.000 cordobeses que tienen su libertad la posibilidad de gozar de la libertad de expresión restringida porque TDA Televisión Digital Argentina lo que hace justamente es llegar a aquellos lugares donde los cables no llegan o donde los cables solamente dan una sola mirada Córdoba tiene un problema uno tengo la posibilidad de tener familiares en San Francisco Córdoba y sé lo que significa ser cautivo de una sola señal como cablevisión que además en muchas otras ciudades te ponen un canal informativo para vaciarte la cabeza completamente llenarte la cabeza completamente por lo tanto yo pienso que es grave lo que ocurre en Córdoba porque además lo hace con esa lógica del discurso de la violencia que es el violento acusa al que es violentado de poner la cara frente a la trompada y De La Sota hace exactamente lo mismo acusa la libertad de expresión la excusa ridícula de la contaminación ambiental por un lado y el coqueteo con Macri paralelo ¿le dan a él alguna ventaja política? le dan la ventaja de posicionarse a esa derecha insultadora que está hoy en boga ni siquiera puede llegar a seducir a los moderados o a los que simpatizan con algún otro proyecto como puede ser el socialismo santafesino yo creo que de todas maneras la historia de La Sota de José Manuel de La Sota no es una historia que venga de la izquierda o del progresismo del peronismo estuvo con Antonio Cafiero en una experiencia maravillosa dentro del peronismo que fue la renovación pero después hizo esa tremenda unidad de negocios que los cordobeses conocen que es las tres gobernaciones de La Sota Schiaretti de La Sota hombres que han estado muy ligados al menemismo la experiencia de La Sota se une a lo peor de Guardia de Hierro no a Guardia de Hierro como lo peor sino a lo peor de Guardia de Hierro que no es lo mismo no quiero hacer esto no quiero hacer un ataque sobre Guardia de Hierro sino sobre lo peor que tenía Guardia de Hierro y además digo quienes conocen la interna cordobesa saben que su mujer es mucho más hábil políticamente que él digo allí también como corresponde una un análisis que hay que hacer sobre de La Sota que están en una provincia muy muy reaccionaria en términos de lo que ha elegido tanto en provincia como en capital ajá históricamente digo hablaba de la mujer Hernán Brienza recién Mariana pero digo más entre mujeres como mujeres me parece que hay dos cosas que hay que ponerlas como bien como una piedra bien sólida entre este informe y lo que explicaba recién Pimpi la cuestión la televisión digital abierta es la primera vez que una política de estado comunicacional empieza y tiene su primer paso dirigido a quienes no tienen privilegios la televisión color fue los que podían comprar televisión el cable los que podían pagar esta es la primera vez que no esto no es un capricho de una persona que se le ocurrió es una política de estado me parece que tiene como una ligazón muy fuerte con lo que decía Pimpi recién cuando las empresas de telefonía móvil hicieron lo que es ese zafarrancho que hicieron vino el ministro De Vido y dijo multa ustedes pagan es decir que se da vuelta ahí también una palabrita compleja que es la de consumidores usuarios que durante los 90 nos habían convertido a todos solamente en consumidores y usuarios entonces esa ley de defensa del consumidor que todos saludamos tanto no puesta en contexto de un estado que te protege como ciudadano no como consumidor es una ley que es el rincón es como la zona del juego de los niños digamos el rinconcito que te consuela el problema para estos tipos de pensamiento es que en este momento hay un estado que aplica esa ley pero además te defiende todos los días y además de defenderte todos los días con la televisión digital abierta entonces yo digo me parece que hay que como ubicar esta discusión en este contexto por eso Moreno molesta la ubicamos en ese contexto y por eso nos vamos a un corte ya seguimos en 678